Saludos, aquí seguimos con mi compa Paco, soy mi compa Edgar en el audio, se llama ¿Por qué? y dice así Miguelón A cambio de mi amor, me recompensas dolor, seguido por tu abandono, más atrás viene el adiós, a tu infidelidad, hoy me voy Fui un idiota al tolerar, tu injusticia y falsedad, un amor tan natural, no supiste valorar, con tus lágrimas y penas ya vendrán ¿Por qué? ¿Por qué? Somos tan tontos, ¿por qué? Yo por soportarte, tú por no valorarme, ¿por qué? Somos tan tontos, ¿por qué? Vio un idiota al tolerar, tu injusticia y falsedad, un amor tan natural, no supiste valorar, con tus lágrimas y penas ya vendrán Lágrimas y penas ya vendrán ¿Por qué? ¿Por qué? Somos tan tontos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo por soportarte, tú por no valorarme, ¿por qué? Me quedamos, porque con todos los adoloridos, ánimo Gracias por ver el video.